hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a nuestro canal este es el segundo vídeo que les hacemos para miembros exclusivos del canal esperemos que les guste y que la pasen bien con nuestro vídeo el tema de hoy es milvina de la última superviviente del titanic milvina dean nació en branscombe inglaterra el 2 de febrero de 1912 fue la hija de bertram frank dean y georgette eva light también tuvo un hermano mayor bertram verdín en ese tiempo la familia tenía planes de emigrar para instaurar una tienda de tabaco en wichita kansas donde tenían una casa y a gran parte de sus familiares la familia originalmente viajó en el rms adriatic pero una prolongada huelga de mineros de carbón originó la detención forzada de muchos navíos en el puerto de southampton para permitir la salida del titanic entonces la gran mayoría de los pasajeros varados fueron trasladados al nuevo barco el 10 de abril de 1912 el titanic inició su viaje inaugural la familia dean abordó y ocupó una cabina de tercera clase milvina era la pasajera más joven a bordo con apenas dos meses de edad el 14 de abril por la noche bertram frank dean sintió las vibraciones producto del choque entre el titanic y el iceberg después de investigar lo sucedido regresó a su cabina para decirle a su esposa que vistiera a sus hijos y subiera a la cubierta lo más pronto posible ella y sus dos hijos abordaron el bote salvavidas número 10 y fueron los primeros pasajeros de tercera clase en escapar del hundimiento del trasatlántico los dean fueron rescatados por el carpate aproximadamente a las seis de la mañana como todos los niños que lograron salvarse milvina fue subida a bordo en un saco de tela su padre murió durante el hundimiento y sus restos jamás fueron recuperados la madre de dean quería retornar a cáncer para satisfacer el deseo de su marido de llevar una nueva vida en eeuu sin embargo viuda y con dos pequeños hijos a su cargo pasó unos días en el hospital de san lucas de nueva york y después decidió regresar a inglaterra a bordo del rms adriate a bordo del mismo milvina atrajo una considerable atención la cual fue descrita por el bailey mirror en su edición del 12 de mayo de 1912 era la niña mimada de la embarcación durante la travesía y había tanta rivalidad entre las mujeres para mimar al encantador pedacito de humanidad que uno de los oficiales decretó que los pasajeros de primera y segunda clase tenían que hacer turnos de máximo 10 minutos para tenerla en brazos de vuelta a inglaterra milvina y su hermano fueron criados por su madre y estudiaron en la escuela de grec con la ayuda de fondos otorgados por varias organizaciones caritativas para los sobrevivientes del titán milvina no se enteró de que estuvo presente en el titánic hasta la edad de ocho años momento en que su madre consideró contraer matrimonio de nuevo la madre de milvina murió el 16 de septiembre de 1975 a los 96 años su hermano bertram participó en actividades relativas al buque hasta poco antes de su muerte el 14 de abril de 1992 fecha en la que se cumplían 80 años de la tragedia milvina dean llevó a cabo diversas ocupaciones a lo largo de toda su vida fue cartón para el gobierno británico durante la segunda guerra mundial y también fue secretaria e incursionó como asistente de una tienda de sin embargo nunca contrajo matrimonio ni tuvo hijos con el paso del tiempo y se convirtió en una de las últimas sobrevivientes del hundimiento del titánico y comenzó a despertar cada vez más el interés de la prensa pública ella misma declaró en una entrevista al new york times al encontrar los restos me encontraron a mí cuando se estrenó la película titanic de james cameron en 1997 aún quedaban cinco sobrevivientes del hundimiento del titánico milvina fue invitada al estreno de la película pero rechazó la invitación alegando que ver a night remember una película de 1958 sobre el naufragio había sido demasiado doloroso y que se levantaría para irse en cuanto comenzase el naufragio participó en varios documentales sobre el hundimiento como titánico y estuvo presente en muchas celebraciones convenciones exposiciones y entrevistas en radio y televisión en kansas because we have relations in america but we didn't know them but one votes my father and said you'll find things are very much better in america you'll be able to earn much more money in en 1997 fue invitada a repetir el trayecto del titanic a bordo del queen elizabeth 2 y de esa forma poder completar el viaje que había iniciado hacía 85 años y nunca había podido concluir las expediciones subacuáticas a los restos de hecho tuvieron fervientes detractores como la superviviente eva har que las consideró como profanadoras de tumbas digno compartía esas ideas y asistió a una exposición de objetos recuperados en 1994 sin embargo cuando un empresario propuso la idea de reconstruir el titanic y comentó que era una falta de respeto a las víctimas y añadió parece que todo el mundo está tratando de hacer dinero con el titanic en diciembre de 2007 se opuso a un episodio de doctor titulado un crucero alrededor de la tierra que trata sobre una nave espacial semejante al titanic que choca contra la tierra dean lo consideró una falta de consideración a las víctimas ya que fue una tragedia que desgarró a muchas familias el 16 de octubre de 2007 murió barbara west por lo que milvina de él se convirtió en la última persona superviviente del titanic en octubre de 2008 aquejada por problemas de salud se vio obligada a vender varias de sus pertenencias y recuerdos relacionados con el titanic para poder pagar su atención médica entre esos objetos se hallaba una carta que el fondo de ayuda del titanic había enviado a su madre documentos del trasatlántico y la maleta de ropa que unos neoyorquinos le habían ofrecido a la familia dean cuando llegaron al puerto luego de la tragedia en mayo de 2009 de nuevo con dificultades para financiar su casa de retiro en hampshire leonardo dicaprio y kate winslet los protagonistas de titanic y el director james cameron decidieron ayudarla mediante una donación de 30 mil dólares al fondo milvina din din falleció en la mañana del 31 de mayo de 2009 a la edad de 97 años a causa de una neumonía día en que se cumplía el 98 aniversario desde que el titanic había sido botado al mar sus restos fueron incinerados el 16 de junio y sus cenizas fueron de acuerdo a sus deseos arrojados al mar el 24 de octubre desde los muelles del sol santo donde el titanic inició su recorrido este es el segundo vídeo que les hacemos para miembros exclusivos del canal y Gracias por ver el video.